Dele vueltas Y a darle cuerda, darle cuerda al volantín Pero eso sí, hasta ahí no más Que no me salgan con que se queren casar Porque hasta ahí, todo a volar Al diablo, al arpa y el que las quiera tocar El volantín, el volantón A mí me gusta darle duro al vacilón El volantón, el volantín Tuparle duro a la pachanga y al violín ¡Tuparle chaparrito! Que re bonito es un amor sin compromiso Cuando te cansas le pones su patín Y a buscarte una docena si es preciso Y a darle cuerda, darle cuerda al volantín Pero eso sí, hasta ahí no más Que no me salgan con que se queren casar Porque hasta ahí, todo a volar Al diablo, al arpa y el que las quiera tocar El volantín El volantín, el volantón A mí me gusta darle duro al vacilón El volantón, el volantín Tuparle duro a la pachanga y al violín